Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Voy a intentar matarme. ¡Lo maté yo! ¡Uy, shit! ¡La fucking A, tío! Bueno, a ver si con estas runas, con este, con Asus, agarre inmortal para curar una pasión de conseguir más vida máxima, demoler para las torres, condicionamiento para armadura y resistencia mágica, esta para vida máxima, esta para curar más y esto para correr más cuando realicemos al enemigo con W, ¿vale? Lo he dicho rápido porque se me ha olvidado hacerlo y lo he tenido que cometer rápido, pero esa es la runa, ¿vale? Que se usan. Y bueno, luego las chiquititas, pues ya sabéis, en plan, reducción de enfriamiento y armadura. Si vas contra una AD y es un gun plan, así que, sí. Es cierto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Asus, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Vamos a jugar bastante. Pues ya sabéis con Asus, lo más importante es el tema del farm. Vamos a quedarnos aquí para que no sepan si hemos empezado en el blue o en el red, el jungla enemigo, el jungla aliado que lleva. Hacedlo siempre, ¿vale? Siempre que podáis. Bueno, así que para que si salgo de hierbas va a ser un puto ganteo. Va a ser una de, vale, ya voy esperando a ver la NP. Y intentad con Asus las hitear todos los minions, pero podéis las hitear con la Q, ¿vale? Con Asus vais a tener que jugar mucho en las hierbas. Y no os rayéis con Asus si no podéis farmear o no os deja el enemigo. No pasa nada, ¿vale? Bueno, ya empezamos con la barril de los wons. Coñazo. Que si pone otro barril y explota ese, pues me da el barril que pone, ¿ves? Ese me habría dado de no tener estas caderitas a los Akira. ¡Ah, qué mierda! Creí que saliba el otro ojo, ¿eh? Que me hable la gita ahí. Ese trade ha sido muy malo también porque le quería dar con garrera inmortal. Fallo mío, por cierto. Porque así consigo más vida máxima y demás, pero bueno. No era para pelearme ahí. Además puso pink el cabrón. Vale, aquí pues a farmear a como se pueda. Quizá me tenía que pillar el teleport contra este. Quizá sí. Va, qué mierda, Deku. Creí que me ataría al minion. Aún no he quitado tanto, evidentemente. No tengo ítems a más. Fuck. Vale, esta... Esa Q del final está bastante bien. Voy a intentar matarme. ¡Oh, lo maté yo! ¡Uy, shit! ¡Qué fucking E, tío! Vale, les comento, ¿vale? Un truco con Asus es eso. Intentad manteneros... A ver. Tampoco quiero puse a la línea. Tampoco quiero... Más vacareado en breves. No tengo tp. Me quedo este minion y me piro. ¡Ay, hijo de puta! Me jodió la... Qué cabrón. Qué puto. Me jodió ahí. Tiene que enlazarla antes de irme. Ahí. Pero bueno. La puta es que la línea... Es medianamente favorable hacia mí. Pero va a pusear el cabrón ahora mismo. Es que contra el fucking... Este, tío. Me voy a pillar así. La gema viva adora por el CD. Vas a por una cosa. Que es la puta que no tengo teleport. Pero bueno. Ese fantasmal me vino bien. Para matar al final a gaplán. Que lo maté con la E, tío. Os comento, ¿vale? La E lo que hace es rebajar esa armadura. Metes un poco de daño mágico. Y luego es daño mágico gradual, ¿vale? Vas metiendo... Si se quedan dentro del círculo. Pues le vas haciendo daño. Luego tenemos el tema de W, ¿vale? Que envejeces al enemigo. Y le ralentiezas un huevo. Y su velocidad de ataque también. Cosa muy importante. Ah, qué mal. Estoy agitando un poco mal. Pero bueno, sorry. Estoy bajo presión, chicos. Qué bien. Estoy agitando como el puto culo, Mavion. Rammus jungla. Qué asco de chomp. Más gaplán. Sí que es verdad que me hace counter. Uy, vale. Nada, no me va a dejar ni siquiera conseguir experiencia. Ah, el combo mierda. Se me olvidó lo del tercer barril, tío. Gilipollas de mí. Pues nada, no voy a poder farmear. Al menos conseguir la experiencia de los minions que mueren. Podría la agitar con la E. De vez en cuando. Va a servir ayuda. Para que esté un poco atento el jungla. Si es que puede. Nah, ese minion lo farmeo con la E. No pasa nada. Va a servir ayuda. Pero bueno, es lo que os dije, ¿vale? Con Asus, sangre fría y a jugar muy pussy. Jugar bajo torre y ya está. Si perdéis minion no pasa nada, ¿vale? Chicos. Voy muy mal de farm. Bastante, bastante mal. Pero es lo que hay. Es normal. Ahora mismo. Vale, bien. Ahí farmeé bien. ¿Toma para la cupa el gordo? Sí. Perfecto. Bien. Intentar siempre farmearos el gordito con la E. Sí o sí, ¿vale? Solo tengo huevo. Es que no puede hacer. Uh, cañones. Ha tirado. Ha tirado la R en plan. La habrá tirado para allá. Espero que no se consiga ningún assist. Espero. Joder, puto barril. Me ha echado la falla del. Buah, venga. Me ha dado, tío. Me ha adelantado a apuesta para que no me diera. Y me ha dado aún así. Qué falso, tío. So false. Vale. Tengo la ulti. O sea, me gusta. La ulti, digamos, no. O sea, nos hacemos gigantes. Agantamos un huevo. Hacemos daño en área. Y tenemos antes la Q. Está bastante bien. Ahí está. Farmemos a como podamos. Vale, chicos. Poquito a poquito. No pasa nada. Joder, he pesado en el puto barril los huevos. Toma. Toma. Capullo. Lo bueno de la E, ¿vale? De Nashos muchas veces se utiliza ya no solo para farmear o tal, sino también para recoger el agro de los minions y que te sigan. Y entonces te los atras contigo. Muchas veces es lo mejor. Vale, perfecta esa. Qué puto. Cómo ralentiza el cabrón. Bueno, quería la kill, pero bueno. No, pero no me robes el farm, tío. Qué pena. Bueno. Bueno, buen job. Ping. Vamos a maximizar la Q, ¿vale, chicos? Ahí está. No, no me voy a hacer... Me voy a pirar. Me piró. Me piró a base. Me lo amazo en la skin de Rek'Sai, ¿eh? El croma está guapísimo, tío. Hostia. Está todo guapo. Quizá me tenía que haber pillado con hacer muerto de primera o algo así. Pero bueno, NP. Vamos a seguir. Vamos bien, es lo que os he dicho, ¿vale? Jugamos muy pussies y a tomar por culo. Y al final termina siendo GG. Sin darte cuenta. 36 de farm. Ahora diréis, va a menos la mierda. Pero él tiene 49. Tengo dos kills. Él va a 0-2. Bueno, dos kills. Tengo una assist y una kill. Pero está bien porque... Está bien que el jungle se ve una kill. ¿Qué es lo que pasa? Que por eso mismo yo no quería pusear. En cambio, no sé por qué ahí. Ahí Rek'Sai lo que tenía que haber hecho era no pusear la línea. Y dejarla así. ¿Por qué? Porque ahora mismo su línea está a su favor. Y ahora no voy a poderla gitar bien. A no ser que ganqué. Claro, si ganqué otra vez, entonces es worth. Vale. Worth it. Vale, ahora vas a mantener la línea. No, no voy a pusear. No voy a pusear. Es así, el gordito. Se lo voy a pusear. Un poquito. No, no voy a pusear. Oh. Volvió a entrar. LOL. No, qué pena, tío. ¿El barril me da carga? Sí, me da cargas. Tres cargas el barril. ¿En serio? LOL. Hostia puta, ¿no? Es como los wards. Si rompes un war con la Q, te da... Bueno, los wards creo que no, ¿no? Hostia, ahora no sé. Hostia, ahora que lo dices. Debería estar para el mapa, ¿no? Nah, hombre, nah. No creo que me hagan hostia. Y si no, pues... Bueno, pues no pasa nada. No voy a pusear la línea. ¿Por qué? Porque... Hijo de puta, qué cabrón. Bueno, tampoco me jodí tanto esto. Me dejaron la línea bastante favorable, sinceramente. Vamos a hacer que la línea se... Se quede aquí. Así mis minions llevan ya. No me gustaría que llevasen a... A la torre. Vale, perfecto. Así está bien. ¿Por qué hago esto? Para mantener la línea así. Que es como yo la quiero. Favorable a mi favor. Y ahora su línea va a tener que puse a quiera o no. La puta que este puto me va a estar jodiendo. Cabrón. Tengo la ulti, ¿eh? Una buena ulti mía y no se la espera. Vale, ok. Me tiro eso. Vale. Lo maximizamos luego la E, ¿vale? Después de la Q. Hijo de puta, ¿eh? No nos va a dejar al cabrón. Cabróncete. Hay que tener cuidado con Ramos. Ahora sí es normal que no pueda hacer mal ahora, ¿eh? Mmm. Vale. Tenía la línea muy favorable, pero hostia, es que en gran plan pokea muchísimo al cabrón. Y eso que va a hacer los dos, ¿eh? Es que pokea muchísimo, muchísimo. Tengo la ulti. Uf, pelea en el Drake. Por lo que veo. Nada, me tengo que ir. Nada, es que no puedo mantenerme aquí. Nada, aquí no puedo hacer nada, ¿eh, chicos? Venía la ulti. Lo estaba esperando el gankeo, pero claro, ahí pelea en el Drake, así que no puede venir. De haber venido, habría sido otra kill de gratis, pero es normal que no pueda. Vamos a ir a por las botas blindadas, ¿vale? Quizás sí que me tenía que haber tirado más a tanque. Me tenía que haber hecho armadura desde antes, pero bueno, NP. El baterófono me va a ayudar. La botada de Nasus, en parte, es que me gusta con garra de lo inmortal, pero no me ha dejado usarla. Porque yo me hago es que es como que la vas acumulando para conseguir más vida máxima. Pero apenas la uso, en plan, apenas me ha dejado. No sé si yo voy a esta minión, sí. Me perdí ese, pero no voy a pulsar la línea tampoco. Nada. Se ha pulsado sola la línea, tío. ¿Cómo dio esto? Shit. Vale, si está el bicho de río, me lo hago. Porque el pibe va a congelar la línea, yo creo. Hago el bicho de río. Voy a mantenerla aquí, para irle haciendo daño con la... Que el puto que ha visto en ese móvil, que flipas del cabrón. Vas a intentar agitarla con la Q, ¿vale? Tengo la Q, tengo la Q, la Q. Pim. Nice. Vale, tengo assist. Nice. No, no llego, tío. Puta bola, cabrona. ¿Cómo corre el hijo de puta? Vale, bien. Guay, ese ulti de Kalista. ¿Qué cojones, tío? Salió más de rara. La putada es que... He perdido más de farma y tal, pero bueno. No sé a quién va. Vamos a quedar más o menos la plaquita. Vale, nice. Está bien. Me llevo un poquito de oro. Me he llevado dos assist. Está bien. Tampoco está mal. Hemos roto tal. Y ahora voy a poder farmear. Ha sido medianamente worth eso. Si ahora es SS continuo. Y la música se ha parado. No sé por qué. Se para la música, güey. No me llega, tío. Va esto. Voy a esperar. Vale. Es que se vea para la música. No sé si se ha salido el directo. Espero que no. Vale, voy. Voy para allá. Vale, el brillo está muy bien. Porque después de usar una habilidad de tu siguiente ataque básica hace mucho daño. Y con Asus, con la Q, con la ultima más latina es que da nada. Buah, al final se nota un W. Ese se continúa ahora. Pingamos a full, a fuego. Quizá me tendría que haber hecho la gira de fuego solar, quizá. Para ir más tanquecito y tal. Pero es que con el desgarrador este, es que haces un daño bestial con Asus, tío. Pero bestial. Es acojonante. Pues a ver si puedo pusear dentro de lo que cabe. Pero porque este va a estar en SS de continuo. El guarda siempre es agitarlo con la Q a poder ser, como siempre os digo. Uf. Habéis visto cómo se ha quedado ahí en Asus. Pilla. Voy a pisar, ya está aquí. Vale, nice. A él, yo creo que le podría... Si tuviera fantasmal, creo que lo mataba. Pero es que creo que él tiene flash. Por eso mismo tampoco me quiero meter. Así está bien. No me gusta esto porque estoy perdiendo farm. He peleado al gordo, tío. Fuck. Y ha recibido algo, lol. Encanteo. Hijo de puta madre. Putos barriles, me has jodido la esquita ahí, tío. Fuck off. Vale. Parece una de las anteriores, pero el daño ese se nota un poquillo. Hay que puse a la línea. Me ha metido el heraldo ya. Vale, le ha agitado la torre. Por ahí me han salido los huevos. Ay, qué rico. Ñam, 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 ñam. Jódete. Vale, agarramos hasta por aquí. Hijo de puta. No le quería dar a él. Creo que me salva. Oh, hijo de puta. Puto lluvio. Uf. Es que ve. Ala, chuparla. Comemela. Vale, pues eso. Vamos bien, ¿vale? Eso que nos han intentado joder y tal, pero... Al final, lo que os digo siempre con Asus, vale, jugar defensivo, jugar muy puse y al final obtendréis recompensa. Me gustaría ahora ir a una línea en la que no hubiera nadie, pero Mid está puseado en tope hay dos, en bot hay dos. Me deberían de haber dejado a mi bot irse estos dos allí, a Mid. Pero bueno, voy a ir yo a Mid ahora. ¿Qué puse en eso? Yo me quedo aquí. Me quedo a Mid. Con Asus es eso, vale. Intenta farmear siempre que podáis. No llego, no, no. Ha hecho flash a casa. Prefiero farmear y recoger más cargas. Doscientos cuarenta y pico. Ahora se quito bastante. Vamos a pulsar esto. Ahí está, nice y nice. Hay que tener cuidado aquí, que si me vienen me destrozan el orto. Vale, es que te voy a aprovechar porque tengo, hostia, no me jodas, tío. Pues casi, casi, casi mataba a uno y casi, casi al otro. Lo único que demasiado CC. La putada de Nasus lo que le jode mucho es el CC. O sea, os lo he dicho antes, no me tenía que haber quedado ahí. Pero es que quería darle porque tenía el demoler. Digo, le doy con demoler y me piro. Pero es que no me esperaba a Rammus corriendo tantísimo. Que va con quimiotanque. Si no, no me habrían pillado. Y de haberme pillado, habrían tardado mucho más. Y a lo mejor habría aguantado. A lo mejor hasta les podría haber jodido bastante porque mis aliados luego venían. ¡Pum! Voy a perseguirme Julio, Juanón, Nico, Fulanito y Henry. Anónimo, Frita, Sebastián. Muchas gracias, chicos. Ahora voy a top. Y es lo que hay que hacer con Asus, ¿vale? Farmear, farmear y farmear. 270 cargas. No está mal. ¿Ves? Va 1-5 ahora. Tiene 140 de unirio de farm, pero va 1-5. Yo tengo 107 y voy 2-1-4. Voy bastante mejor que él ahora. El último item he terminado. Malabotas. Yo tengo malabotas. Estamos casi a la par en cuanto a items, por así decirlo. Joder, qué mierda de cubetir ahí, coño. O sea, me paso por estar aumentando. No, este... No, no lo farme. Lol. No, ese ya se está muerto. Pero nada, nosotros a pushar. Ahora es lo que tenemos que hacer. Pushar. Tal y como está la situación. Pues hace que hacer la acción de animación con Asus con el básico cubo, ¿vale? Si tienes básico cubo rápidamente. Tan, 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 tan... Vale, me piro. Va a venir Rammus con el puto quimio tanque y me va a reventar el puto horto. Una cabronazo. ¿No hay... No está el sapo? Vale, está el sapo. Me va a quedar esto. Mientras tanto... Vas a intentar agitar el sapo, ¿vale? le dejamos a... oh, lol, se ha quedado nada ahí está, justo se ha quedado nada, nada así mantenemos la línea más o menos pusadilla metemos un poco de presión aquí, obligamos a GAMPLAN a que si se va la línea se le jode vale, ves le mantenemos ahí no, eh, el Drake, que se vaya el Drake, tío se haga el Drake me hace el bicharrillo ahí está ahora, a lo mejor viene a por mí, no lo sé así que que estoy mirando el minimapa si fallo algún minion es porque a veces me no minimapa todavía estoy muy atento porque no hay nada en el mapa tampoco puedo farmearme, esto está algo gordo no me gustaría irme, vale, se ha hecho el Drake Graves, Kalista está en bot va a venir alguien, pero con suerte la puta es que no sé dónde está Ramos, eso no me gusta porque como venga recorriendo como antes me destroza el horto pesadito le descanplante yo creo que le puedo es que tampoco la quiero, yo creo que le puedo lo intentamos a ver no, no me jodas, tío hijo de puta que asco de champ, tío como corre el hijo de puta también, macho yo sé que haya gastado de todo quizás lo he hecho un poco mal pero es que sabéis sabéis por qué me he metido tan a full porque digo, si me ha dado a un plan es worth it de cojones porque he visto que mi equipo lo ha hecho bien bueno ahora lo ha hecho un poquillo mal pero la verdad es que no tengo mana aún así me voy a quedar yo no puedo ir, no tengo mana hostia, el blue bueno, el blue me encantaría hacérmelo pero no me va a dar tiempo nada, tienen pink blue, vete para atrás ya, coño puta madre vale, esta ahhh, quería la gita lo gordo, tío me tengo que ir a base ya no, 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 no no pelees, no pelees no pelees ahora no ahora no es para pelear que no fuck vale me lo he agitado pero ves, ahora nos matan tío, ves como es que no ha sido worth no sé por qué se ha metido tío lo sabía tío no ha sido nada worth pero bueno, no pasa nada un error lo tiene cualquiera vamos a ir a por se cura mucho voy a ir a por la malla bueno, es que con esto me cura un huevo yo pero voy a por el charico de zarzas y a por la malla de espinas para joderles para además de tener más armadura y aguantar y vida para joderles hacerle unos corta curaciones no ha sido worth no, no tenemos que haber entrado ahora me quedo la kill pero es una tontería porque este no es tan afid así que matarle es estúpido y ahora se han hecho varón porque estoy yo muerto y el otro también no se tiene que haber metido vale para 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 pero no pasa nada voy a ir a top a farmarme yo eso rico farm has ido farmeando 323 cargas ok a ver si vamos a 500 en breves voy yazo ahí hasta luego loco cuánto va yazo tío 3-6 uff no va del todo bien un poquito está un poco jodiente me puedo ir pero es que no me da tiempo me voy a perder tiempo vale va va voy 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 a ver si puedo hacer algo vale nice bueno esa va no la he agitado yo tío para dejarme el puto ping tío que tengo sin asus tío si me gane el ward me quedo las cargas tío que codicia al final ala la mierda hay que pulsar esto vale bien 432 cargas nice voy a romper esta además tengo el de morir así que voy a tomar por culo lo bueno que tengo es el corazón de hielo reduzco la velocidad a los enemigos vale a ver voy a ir a por el bicho arriba ya que no están los lobos el sapo está pero no me lo puedo hacer porque venía alguien hacia aquí uy tengo miedo tengo miedo voy a hacerle el bicho este básico Q ahí está no está mal 772 con una Q not fucking bad ahí está la he agitado puta madre intenta llevar muy bien el tema del daño de nasus al que vais a ir haciendo ya para la gitar bien o en plan bichos como eso el sapo también un besito Kitty un saludo franco un saludo espectro 941 le he hecho al minion su puta madre vale vale bien hay que posar línea vale ¿están todos por ahí o qué? vale no sé dónde está yo sigo pushando es lo que tenéis que hacer con este vale cuando hay teamfight si no tenéis TP pues pusháis que es lo que voy a hacer ahora más me da igual farmar bien o mal ahora quiero pushar esto vale vale no viene pues tiro la ulti toda por culo así tengo la cuca de nada y ahora voy a romper todo en 0, fail suyo la han cagado ellos la han cagado muchísimo ellos vale perfecta así llena todo doble y encima mira nada no me puedo quedar aquí no aquí me hacen aquí me hacen porque ellos salen de base ahora vale si meto presión vale si van a meter presión en bot me quedo aquí en top para meter yo presión con cuidado porque me pueden venir a por mí Scanner se llama Rammus ese no es un personaje de anime nada a conseguir tiempo está joder bueno es lo que hay como dio la visión de Graves nada que aprovechen son tontos esto vale ahora diréis voy a sacar un paquete lo que quería hacer era o una iban ellos a defender bot en plan su equipo o bien iban a por mí si no iban si iban a por ellos yo seguía pushando si iban a por mí ellos rompían sinceramente la han cagado ellos vale no no el inibi el inibi ahora le ha cagado mi equipo porque no ha roto el inibi de haber roto ese inibi ah Yasuo 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 Rompelo 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 fuck ahí se podía estaba aquí tío bajaba rompía el inibi y ya se iba y ahora muere tío ahí lo que tenía que haber hecho Yasuo era ir directamente ya que estaba por aquí estaba aquí y todos los enemigos estaban aquí era ir un básico romper inibi e irse y así generar super minions aquí como estos de aquí pero en bot ahora estaría aquí un super minion ahí bajando y eso pusiera muchísimo las líneas mete mucha mucha presión vale a ver vamos a pillarnos esto para curarnos un poquito de más no sé para que me pillo el interló la culo la verdad soy gilipollas pero bueno no pe los Yasuo suicidas tío están de moda bueno siempre han estado de moda yo a farmear con cuidado evidentemente porque no sé dónde están y encima me pillaste ward no sé por qué me tenía que pillar a visión lejana a lo mejor no me puede farmear el gordito con a ver si hayan wards por aquí y lo reviento con la Q lo lajiteo no tienen guarda aquí ni guarda aquí vendrá por el raid imagino si es que está que no no está bueno pues nada voy a bot voy farmeando esto oh mira voy a ir a mid vale voy hay un puto comina hay un puto comina hay un puto comina hay un puto comina aguanta 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 vale ahí he hecho cancelación de animación no sé si la habéis visto ¿vale? ¿cómo corrí el hijo de puta? ala ralentizado jódete pum para mí no sé si habéis visto como he hecho corte de animación es un combo con Nasus ¿vale? tú cuando tiras la ulti Nasus hace así saca pecho en plan todo chulo y entonces lo que pasa ostias quiero hacer el focus al otro porque me voy a dejar el puto Rammus tío está dentro del medio bueno pues me atarramos a tomar por culo ala chuparla ala GG ves con Nasus es lo que os he dicho vale tenéis que jugar muy pussy farmear farmear y al final termináis ganando la partida pues GG pues nada chicos ya sabéis si os gusta like si no os gusta dislike déjame la caja de comentarios que os ha parecido está bien la partida está bien vamos a terminar que coño toma Q con la varita bueno chicas un placer hasta la partida está bien